Amén, entonces le damos la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros. En estos viernes estamos dando doctrinas fundamentales. Y hoy corresponde a un tema muy básico pero importante, la salvación. La palabra salvación significa liberación de un peligro personal. La palabra salvación significa liberación de un peligro personal. For example, when Peter tells Jesus that he, when Jesus is walking over the water, when Peter tells him that he wants to walk over the water, Pedro se distrae con las olas y comienza a odiarse. Peter is distracted with the waves and starts to drown. Y le dice al Señor, Señor, sálvame. And he tells the Lord, Lord, save me. Y el Señor extendió su mano y le salvó. The Lord extended his hand and saved him. También la salvación se refiere a la enfermedad. Salvation also is a reference to sickness. Había una mujer, está la historia en la Biblia, la mujer que tenía el flujo de sangre. And there was a woman in the Bible who had the blood flow. Y ella dijo, si yo solamente tocare el manto, yo sé que voy a ser sanada. And she said, if I can only touch this cloak, I know I will be healed. Y ella se acercó a Jesús en medio de la multitud. And she drew near to Jesus in the midst of the multitude. Tocó el manto. She touched his cloak. Y recibió la sanidad. And she received healing. Y el Señor se dio cuenta que virtud había salido de él y se había desacado el milagro. And the Lord realized that virtue had come out from him and the miracle had been unleashed. Pero ella tenía miedo, estaba temprano. But she was scared, she was trembling. Porque como tenía flujo de sangre, ella tenía que gritar, soy inmunda. Because then she had the blood flow, she had to scream, I am unclean. Y no tocar a nadie. And she couldn't touch anybody. Ella rompió la ley para recibir el milagro. She broke the law in order to receive the miracle. Y cuando Jesús se da cuenta, le dijo, tu fe te ha salvado. And when Jesus realized, he said, your faith has saved you. De manera que la palabra salvación de, la palabra en el griego, salvación. There were the word salvation in Greek. Significa salvación del alma. Means salvation of the soul. Que es la vida eterna que tú y yo recibimos cuando aceptamos a Cristo. Which is that eternal life that you and I receive from use of Christ. Pero también es liberación. But it's also liberation. Por eso es que cuando llegamos al Señor, Él nos liberta de vicios. Y nos liberta de muchas cosas que nos tenían atados. That's it, when we come to the Lord, He liberates us from addiction. And manly things that have is bounded. Pero salvación también es sanidad en el alma. But salvation is also healing in the soul. Y sanidad en el cuerpo. And healing in the body. Inclusive prosperidad económica. And also financial prosperity. Porque la palabra salvación abarca todo. Because the word salvation covers everything. Y cuando usted tiene una situación financiera que es delicada, usted necesita salvación en lo económico. And when you have a delicate financial situation, you need salvation in your finances. De manera que la salvación no es solamente vida eterna. Therefore, salvation is an only eternal life. Abarca todos los aspectos de nuestra vida. It covers all the aspects of our life. El Señor nos libera del pecado. The Lord liberates us from sin. Y nos coloca afuera del alcance del maligno. And it places us out of the reach of the wicked. Lucas 19.10 Dice la palabra de Dios. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Luke 19.10 For the Son of Man came to seek and to save that which was lost. ¿Qué vino a buscar el Señor? What did the Lord come to seek? A los que se han perdido. To those who have been lost. Ahora, la palabra buscar significa desear, obtener. Now the word seek means to desire, to obtain. Él desea obtener. Él desea esas personas que para usted y para mí nos parece inalcanzable. He desires to obtain, to reach those people who for you and I look unreachable. Y yo quiero aprovechar este momento. And I want to take this moment. Para que usted haga memoria. For you to make memory. De ese familiar que ha sido rebelde a acercarse a Cristo. Of that family member who has been rebellious to draw near to Christ. Yo quiero que usted haga memoria de ese vecino o vecina que usted le ha hablado pero que se enoja porque tú vienes a la iglesia. No quieres saber de él. And I want you to make memory of this member who you spoke into about God but they get angry because they don't want to know nothing about God. O compañero de trabajo. Or your co-worker. Pero que cuando usted ve esa persona, usted dice, esa persona, como que nunca va a llegar. And when you see that person, you say, oh, this person, they're never going to come in. Quiero decirle que ese está en la lista del Señor. Let me tell you that that person is in the list of the people. Porque él vino a buscar lo que se había perdido. Because he came to see that that was lost. Entonces, ténganlo ahí en mente porque al final vamos a orar por esas personas. So keep them in mind because at the end we're going to pray for these people. Porque creo que Dios quiere salvar a esas personas. Because I think that God wants to save. Ese que usted piensa que no, ese es el que el Señor vino a buscar, buscar lo que se estaba perdiendo. That one that you think will make it, that's the one that the Lord is looking for. He's looking for those who are lost. Cuando Jesús estaba en la cruz. When Jesus was on the cross. Le dijeron. They told him. Esto. A otro salvo, así mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, te siente ahora de la cruz y creeremos en él. And they said, he saved others. Himself he cannot save. He is the King of Israel. Let him now come down from the cross and we will believe in him. Mira que interesante las cosas como cambian. Look how interesting how things change. En los tiempos bíblicos cuando Jesús aparece. In biblical times when Jesus appears. Principales de la sinagoga. Principalities of the sinagoga. Líderes religiosos. Religious leaders. Personas no judías. Non-Jewish people. Se acercaron a Jesús para pedir salvación. Journey to Jesus to ask for salvation. Pero no salvación del alma. And not the salvation of the soul. Salvation por una enfermedad. Salvation over a sickness. Salvation por una crisis. Salvation over a crisis. Salvation porque algún familiar estaba pasando por un problema. Salvation because a family member was going through a situation. Y acudían a él para recibir esa salvación. And they would reach out to him to receive that salvation. Pero cuando él hablaba de lo eterno. But when he spoke about the eternal. Cuando él decía yo soy el hijo de Dios. When he would say I am the son of God. Cuando él decía que era el señor del sábado. When he would say that he was the lord of the Sabbath. Cuando él se colocaba en la posición divina. When he placed himself in the divine position. y hablaba de lo eterno ya las personas no creían en esa salvación veían a Jesús como un profeta que Dios lo usaba para salvarlos de esas situaciones de la vida diaria hoy estamos en el 20-24 y la mayoría de nosotros que llegamos a la iglesia tenemos claro que Él es el salvador de nuestra alma y eso es para nosotros lo más básico pero nos cuesta muchas veces recibir la salvación en las otras almas en la vida eterna no hay lugar de que si morimos hoy nos vamos con Cristo no tenemos duda pero a veces en los problemas dudamos que el Señor puede entender y quiero decirle que Él es el salvador en todas las almas y que lo más importante sí es la salvación de mi alma y la vida eterna claro que está y lo más importante es la salvación de mi vida pero si eso es lo más difícil pero eso es lo más difícil ¿acaso Él no puede intervenir en nuestra situación del día a día? ¿acaso Él no puede intervenir en nuestra situación, en nuestra crisis, en nuestro problema? ¿acaso Él no puede intervenir en nuestra crisis, en nuestro problema? ahora, José, Moisés, Gedeón now Joseph, Moses, Gideon Jeftén, David Jefted, David y todos estos hombres de Dios and all these men of God también son reconocidos en la Biblia como salvadores are also recognized in the Bible as Savior no en el sentido de Jesucristo not in the sense of Christ Jesus pero fueron enviados por Dios para salvar al pueblo de Israel but they were sent by God to save the people of Israel Melian 97 lo dice así pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti y tú desde los cielos los oíste y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de la mano de los enemigos Nehemiah 9.27 says it this way who distrust them and in the time of their trouble when they cried unto thee thou heard from heaven and according to that manful mercy thou gavest them sepios who saved them out of the hand of their adversities por eso cuando a Jesús aparece ellos pensaban que era otro como los del Antiguo Testamento that's why when Jesus appeared they thought he was someone else just like those of the Old Testament one more prophet that was coming to help them in their situation pero él no era un profeta más but he wasn't just another prophet él es el hijo de Dios he is the son of God él no ha muerto he never died or rather let's say he died when he resurrected y ningún profeta ha vencido la muerte and no prophet has conquered death entonces es una gran diferencia so it's a great difference Jesús significa Jehová el Salvador Jesus means Jehová the Savior la misión del Señor es salvar a la humanidad the mission of the Lord is to save humanity y por eso las situaciones del día a día son vamos a decir como el postre porque lo más importante es la vida eterna and that's why the day to day salvation is like dessert because the most important is eternal life pero yo quiero que usted se vaya con esto en su corazón hoy but I want you to leave with this in your heart en aquel tiempo podían creer por milagros in that time period they could believe for a miracle pero no podían creer por la vida eterna but they couldn't believe for eternal life hoy nosotros creemos fácilmente por la vida eterna now we easily believe for eternal life pero muchas veces nos cuesta creer por milagros but many times it's hard to believe for a miracle so you know that's not pleasing to the Lord el Señor está buscando la manera de glorificarse en las situaciones de nuestra vida cada día the Lord is seeking a way to manifest in our day to day situations has his hand been cut is our situation difficult possible for God Titus capítulo 2 verso 13 dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo Titus 2 verso 13 dice looking for the blessed hope and appearing of the glory of the great God and our Savior Jesus Christ estamos esperando esa manifestación we are waiting for this manifestation la manifestación de nuestros salvadores the manifestation of our Lord Christ Jesus who will come to the heavens and the church will be raptured in a blink of an eye now let's remember that salvation has its origin in the grace of God and is received by the faith of the repented sinner when repentance and faith are the keys to receive salvation cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel when the apostle Paul was in prison con Silas with Silas que comenzaron a alabar al Señor that they started to praise the Lord y las puestas se abrieron and the gates were open cuando pasó ese gran milagro when that great miracle happened el carcinero the prison guard le hizo la pregunta a Pablo ask Paul a question que debo hacer para ser salvo what was ideal to be saved y Pablo le respondió cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa pero tengo que enfatizar que esa salvación no es solamente lo eterno pero tengo que enfatizar que esa salvación no es solamente lo eterno es sanidad es healing es liberación es prosperidad es prosperidad es todo el peligro por todo he fought for everything la incredulidad unbelief es la barrera más grande es la pared es la pared se levanta una pared entre Dios y nosotros a wall is lifted up between God and you and us pero le hago una pregunta but let me ask you a question quien levanta la pared who lifts up that wall si usted cree que Dios es incrédulo do you think God is an unbeliever la pared de la incredulidad viene de parte nuestra that wall of unbelief is lifted up by us porque el Señor creó todo a través de la fe because the Lord created everything through faith y dijo Dios y fue hecho and God said and it was done Dios hablaba y traía del mundo espiritual toda la existencia God spoke and you will break from this spiritual world spiritual world to its existence entonces quien tiene que tumbar la pared de la incredulidad so who has to break this barrier of unbelief we do no Dios not God Dios está esperando que derribemos esa pared God is waiting for us to knock down that path so he can manifest his complete salvation in our life ahora la salvación se manifiesta de varias maneras now salvation is manifested in various ways Titus 2 11 porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres Titus 2 11 for the grace of God has appeared from the salvation to all men entonces le recuerdo la salvación es para todos los hombres pero la incredulidad evita que reciba la salvación so let me remind you that salvation is for all men but I believe stops you from receiving the salvation pero la salvación se presenta primero en el pasado a salvation is presented first in the past cuando usted y yo recibimos ese llamado de recibir a Jesucristo when you then receive this calling of receiving Christ Jesus as Lord and Savior que es lo primero que ocurre que el Señor borra el pasado that the Lord erases your past ese día que usted y yo le dijimos si al Señor dice la Biblia que él echa todos nuestros pecados en lo profundo de la mano y se olvida de ellos usted se acuerda yo me acuerdo las personas que fueron test lo que hicimos también se acuerda y si usted no se acuerda es porque tiene problemas de ya tiene que cuidarse y si usted no se acuerda es porque tienes problemas que tienes que cuidarse pero el Señor no se acuerda eso está borrado por la sangre de Cristo en el record de Dios no existe el pasado fue borrado en el record de Dios no existe el pasado fue borrado cuando usted se está sintiendo culpable por algo del pasado cuando usted está sintiéndose culpable por algo que ya no existe y cuando alguien te señala con algo del pasado eso ya no existe y cuando alguien se acuerda a ti con algo del pasado que no no existe a ver si usted me lo va a entender se convierte en una calomnia porque ya eso no existe dice al que está a tu lado mi pasado fue borrado dice al que está a tu lado mi pasado fue borrado dice no seas puso no te tires a la puerta ya eso sucedió yo siempre pienso que el pecado pasado yo siempre pienso que el pecado si nos hemos arrepentido y nos hemos apartado ya no existe pero cargar eso es como cargar una bolsa de basura de muchos años pero cargar esto es como cargar a garbage bag de muchos años vamos a decir le fallamos al señor hace 30 años y usted todavía está cargando el pecado de esos 30 años let's say we filled the Lord 30 years ago and you're still carrying that bag of a sin from 30 years ago si la basura de una semana huele malo entonces el señor quiere liberarnos de las alteraciones the Lord must liberate us from condemnation remember the one who condemned is Satan he's the accuser of the brethren el señor hace algo diferente no redargulle para que vayamos arrepentimiento y recibamos el perdón the Lord does something different is where he redeemed us so we can go to forgiveness entonces Satan te va a acusar del pasado para traerte llevarte a condenación therefore Satan will bring it to the past to take it to condemnation de cierto de cierto os digo el que cree en mí tiene vida eternamente therefore Satan the one who believes in me will have eternal life y ahí se manifiesta se borra el pasado and that's where the erasing of the past is manifesting pero la salvación en nosotros desde ese día que le dijimos si al señor was salvation enough in that moment we said yes to the Lord comienza un presente con el señor continuo starts a continuous present with the Lord Filipenses 2.12 dice por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino con mucho más ahora en mi ausencia ocupados de vuestra salvación con temor y temblor Filipenses 2.12 so then my beloved even as we have always obeyed not as in my present only but now much more in my absence work out your own salvation with fear and trembling que significa ocuparse de la salvación what does it mean to occupy of the salvation when we come to this place we are occupying or working out of our salvation when we pray and we seek the Lord we are working out our salvation when we hear the word la fe viene por el oír de la palabra faith comes through the hearing of the word y cuando aumenta nuestra fe nos va a ayudar a recibir esa salvación en la situación que estamos viviendo and when our faith is heightened we will receive that salvation we are asking for how many times do we feel like we are not going to make a magical situation but we start to pray we start to seek the Lord and faith comes and that is manifested and we see we have already gone through the crisis pasamos el problema we went through the problem that is working on your salvation la salvación también es en nosotros progresiva salvation is progressive in us esto es instantánea en el espíritu it's instant in the spirit o sea cuando usted le dijo si al Señor ese día que usted recibió a Cristo the day you said yes to the Lord you received Christ instantáneamente hay un cambio espiritual instantáneamente there is a spiritual change usted y yo fui mostrar la 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 del reino de las tinieblas al reino de la luz eso sucede instantáneamente pero hay otra salvación progresiva y es en la mente cuando nosotros llegamos al Señor con algunos años entonces tenemos que ser transformar nuestra mente con la palabra we have to transform our mind with the word of God porque se va a interponer nuestra educación la cultura y todo lo recopilado hasta el día que llegamos a Cristo y por eso necesitamos renovar nuestra mente con la palabra and that's why we need to renew our mind with the word y eso es progresivo and that is progressive yo lo creo o sea mi vida yo sé va a buscar nuestro cuerpo va cambiando cada día and everyday our body changes pero nuestra mente si nosotros buscamos al Señor se va a renovar cada día but our mind if we seek the Lord it will renovate everyday renew everyday recuerde esto la verdad nos hace libres y nosotros podemos estar atados en ciertas áreas de nuestra vida ay pero si el Señor murió por nosotros y nos liberó pero en todas las áreas que caminemos fuera de la verdad vamos a estar atados but in every area we walk out of the truth we will be bounded understand understand this el no tener el conocimiento correcto en algo te va a hacer caminar a en actadura en esa área not having the right knowledge of something will make you walk in bondage in that area entonces por eso el Señor quiere que nosotros entendamos cual es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta that's why you want us to understand what is that his good pleasable and perfect will we get to know people but de pronto vemos algo en una persona y decimos wow no había visto o no conocía esa de esa persona lo bueno y lo maravilloso es cuando uno empieza a conocer cosas buenas de la persona triste es cuando de pronto nos desengañamos porque vimos algo que no esperaba tengo que dan una gran noticia nunca vamos a ser desengañados por Dios nunca va a haber algo que Dios que llegamos Señor porque esto falló porque hiciste esto cuando pasan situaciones como la muerte de un familiar son algunas de las facetas más difíciles en el ser humano y hay unas etapas que la persona pasa por negación por enojo etc porque está pasando por esa crisis pero quiero que entienda que el Señor en su palabra nos prometió vida eterna pero no nos prometió vida eterna con este cuerpo que no moriríamos nunca por eso él no nos engaña lázaro resucitó pero murió de realidad porque nosotros para entrar en el reino de los cielos o morimos o nos vamos en el rato pero usted no nos desengañamos porque no entendimos la voluntad de Dios no hemos comprendido la voluntad pero cuando uno comprende entonces se libera la presencia de Dios empieza a traernos paz consuelo seguridad security assurance and guidance las últimas semanas the past few weeks I feel like I'm in great adventures and in the highest roller coaster with ups and downs and that is because of the situations we have seen we have prayed for of various different people but in my spiritual life from last week to now a different time has manifested in my prayer prayer and I experience what the pastor said to pray at all times and sometimes I'm doing things but in my mind I pray so what do I tell you yes I've gone through a lot of things but spiritually I'm seeing better things which is the presence of God we're in that roller coaster where we have peace how we are in the roller coaster raising your hand because we're trusting in the Lord now salvation is also future and this is the part that I think hurts the enemy the most why does that hurt because of a battle of doctrine for the future you know what Satan wants to do is take us to unbelief fear and he will like to take from fear to terror you know that this country is against terrorism as the greatest terrorist city and what is terrorism and if people get a threat that is just a threat and it will happen if someone here screams a bomb that's a threat and if somebody does it seriously they're going to create terror although there's nothing if you go to New York and now that it's filled with people and you scream bomb you would unleash terror and you go to jail for being a terror and if there was a bomb and you found that you're a savior but if it was a joke you go in a chair so what does it do that's when he likes to do terror remember the things that are not real to take us to fear to take us to belief to steal your faith that's why it's important to stay in the presence of the Lord the more we can I love my future because my future is Lord first Thessalonians 1 10 and to wait for his son from heaven who he raised from the dead even Jesus who delivers us from the wrath to come you know there's a wrong doctrine ahead of something because the Bible speaks about the Antichrist that great tribulation is coming but you know what it is that people are fighting and people are fighting and and you know what it is to talk to people tell them about the rapture and they say no there's no rapture I'm going to be with the Antichrist listen it's 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 contrary because I'm to Christ I'm not going to go through that but when there's an around his doctrine people grasp to think about what I'm telling you to grasp to the fact that the Antichrist will place mark on me grasp myself to the idea I'm going to go through the worst world when the Bible says that he will deliver us from the wrath to come and we termin well much more just in his blood we will be saved in Romans 5 9 says much more than be now justified by his blood shall we be saved from the wrath that got through it our salvation erased the past dios con su palabra con su presencia y con su espíritu trabaja hoy en nuestro día de hoy para que la salvación se haga manifiesta manifiesta en que en tu situación en tu crisis en tu enfermedad en todo lo que estás pasando manifiesto en what in your problem in sickness and whatever you going through he wants to manifest something pero también tu futuro mi futuro está asegurado de esa salvación no pasaremos por la vida y esto concluye lo debemos vivir con absoluta certeza de nuestra salvación esta no esta nos fue dada por Dios en virtud de su gracia this was given to us by God in the virtue of his grace and by the faith in Christ miren si hay algo que yo casi nunca menciono ni hablo aquí es lo que voy a mencionar ahora nunca casi nunca hablo de esto pero lo puedo decir porque está en la Biblia el infierno es terrible es espantoso es spooky cuando un alma llega ahí se da cuenta del verdadero valor de la salvación of the true value of salvation pero ya es demasiado da pero es split no hay ni habrá nunca una oportunidad para salvarse there isn't and there will never be opportunity to save that is why I say let's work out our salvage when I tell you to occupy and many think in that area of becoming mystical don't touch me you're going to unclean I'm going to lose my wholeness don't speak to it's not about that being occupied of your salvation is being occupied on knowing the occupying on knowing his will his purpose for you personal because that will bring that salvation that salvation of today we have eternal life but in our situation we need salvation and that's why we should be occupied what does the Lord say about this Lord give me guidance we have to make decisions so most of the time we take decisions the decisions that we think are the best and you know when we messed up it's you know it's when we have done something that wasn't it we say oh Lord forgive me and I don't know what else and the Lord comes and rescues us but occupying yourself on salvation is looking or seeking the will of God before you make a mistake isn't it better to make a good decision therefore let's occupy our time to maintain communion with the Holy Spirit let's expose our mind and our soul to the counsel of the Lord daily with the conviction of receiving it and obeying it that's what we need I want to ask you to be on your feet and I told you we're going to pray for that person that we have on sight that they look so lost I remember this word the Lord came to save that 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 had been lost Lord today we place that person here in the altar think about the person that said Lord I put in the altar and we extend our hand to pray for these people Lord so one way or another you can bring salvation to their life salvation of their soul liberation sanidad and prosperity Lord right now they don't want to know anything about you Lord nosotros creemos en el poder que tiene la oración intercesora y si tememos oportunidad escucha esto si Dios da oportunidad de hablarme a esa persona que has orado por ella hoy le pedimos al Señor que nos dé una palabra ungida que lo libere en el nombre de Cristo y si no somos nosotros usa alguien para llevarlo a tus pies te lo pedimos oh Señor en esta noche en el nombre de Jesús amén